Y honestamente sentía que ese deseo de transformar lo imposible en posible es en definitiva lo que les va a permitir no solamente este domingo tener el candidato más votado en la Ciudad de Buenos Aires, lo que les va a permitir ir a discutir un modelo de ciudad en la primera vuelta, sino que además les va a permitir poder mostrarle a los porteños que hay dos proyectos para esta ciudad. Uno quedó muy claro ayer, vino el dueño de la empresa, agarró a los dos gerentes, los mandó a sacarse la foto con el primo y dijo, este es el que va a cuidar la casa matriz de la empresa. Y el otro es el que está acá, donde peronistas, progresistas, militantes sociales, militantes que vienen del radicalismo en una construcción plural, le quieren ofrecer una alternativa a la ciudad. Y sí, no tengo dudas, hay alternativa para la Ciudad de Buenos Aires. Estoy seguro que el toro es el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Quedan cinco días, barrio por barrio, casa por casa, familia por familia, vayan a pedirle a cada uno de sus amigos y de sus compañeros que no volvamos para atrás, que es cierto que nos faltaron logros, pero que el camino es seguir adelante. Para atrás está el ajuste, para atrás está la devaluación, para atrás está la Argentina de la acumulación financiera, para atrás está la violencia y el odio, adelante está la Argentina del progreso, la del amor, la del trabajo, la de la producción y la de la educación. Gracias compañeros, mucha fuerza de acá el domingo a pelear y el domingo a ganar. Gracias, muchas gracias.